Mi nombre es Luigi Peralta, yo soy el encargado de Puerto Plata Times. Ustedes sabrán, muchas personas no me conocen, otros no, pero estamos a la vuelta. Nos encontramos en la Defensa Civil de Puerto Plata, haciendo la entrega de estos radios de comunicación. Esperamos que ustedes les den el mejor uso y que sirva para cualquier situación de rescate, de emergencia, para que ustedes tengan buena comunicación. Parte del trabajo que nosotros hacemos es la Bolsa Social de Puerto Plata Times. Son tres radios de comunicación, aquí no hay dos, pero hay uno que lo están analizando para programarlo. Y nada, aquí le hago entrega. Marisabel Sánchez, en representación del director Oscar García de la Defensa Civil. Muchas gracias de parte de la gran familia de Defensa Civil de Puerto Plata. Y tenga por seguro que se le va a dar el mejor uso para el bien de la ciudadanía y de nosotros mismos.